Muy buenas noches, a nombre de la alcaldía comercial de Oxfie del Rindo, quiero presentarles a uno de los artistas más preferidos en Sudamérica, Latinoamérica y en el mundo, Ángel. No escucho nada, Ángel. Vamos a recibirlo, con un aplauso bien fuerte, con una mano libre, con un acuacero pequeño, con un acuacero, pa, 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 el acuacero, preparados, estamos listos maestro, perfecto, vamos con las palmas, como dice, pa, 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 vamos a llegar a la bestia sin salvadora, total, vamos todos, ¿qué pasó? El que no le va a dar primer los dos porque tiene manos de arriba a todo el mundo, pa, 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 hua, vaca, hua, vaca, hua, vaca, hua, vaca. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!